ECOVIA es la respuesta a las necesidades de nuestra ciudad en constante movimiento. Nuevos autobuses de alta tecnología recorren 30 kilómetros de carriles exclusivos vía Lincoln-Luis Cortines, reduciendo el tiempo de traslado a la mitad. Tiene dos terminales y 39 estaciones intermedias, dos de las cuales conectan con el metro dándote acceso a más rutas y destinos por el mismo boleto. ECOVIA. Más rápido, más lugares, más barato. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. ¡Gracias!